¿Cómo están mis niños? Espero que estén bien en casita. Vamos a continuar con nuestras clases y ahora en el área de matemática tenemos operaciones combinadas. Estas operaciones van a tener sumas y restas combinadas, por eso son operaciones combinadas. Vamos a ver de qué trata. Las operaciones combinadas con adición y sustracción, recordemos que adición es suma y sustracción es resta, debemos resolver primero lo que encontramos entre los paréntesis. Aquí tenemos un ejemplo que pude sacar del texto para que podamos observar también de qué trata y observamos el problema. El lunes Adriana agregó a su álbum 67, perdón, 6732 fotos. El martes agregó 2504. El miércoles quitó 3217. ¿Cuántas fotos quedan en el álbum al final del día miércoles? Vamos aquí a leer. Para resolver el problema se siguen estos pasos. Primero se calcula cuántas fotos se agregaron lunes-martes. Ahí están las dos cantidades. Y realizamos la operación. Luego se calculan las fotos que quedan al quitar las 3217. Entonces, el resultado que nos dio entre la suma de lunes y martes, a ese resultado le vamos a amenorar las que quitó. Y entonces, el día miércoles le quedaron a ella la cantidad de 6019 fotos. Debemos siempre realizar la operación combinada comenzando desde lo que está dentro del paréntesis. Vamos a realizar un ejemplo aquí en la pizarrita para que podamos de igual forma saber cómo vamos a resolver. Tengo yo aquí esta operación combinada donde observamos una suma entre paréntesis y luego, fuera de ella, una sustracción o resta. Vamos entonces, como nos dice esta operación combinada que debemos de resolver primero lo que está dentro del paréntesis, vamos a comenzar unidades con unidades, 2 más 0, 2, 4 más 3 son 7, 2 más 2 es 4, 2 más 0 es 2, y 3 más 2 es 5. Entonces, se me han formado 52.472, la suma de estas dos cantidades que están entre los paréntesis. Ahora sí, vengo yo a tomar en cuenta lo que está fuera del paréntesis que es la recta, menos 1.230. Ahí sí yo ya tengo cómo sacar el resultado de esto. Entonces, vamos entonces nosotros a darnos cuenta cómo vamos a realizar esta última operación. Para que nosotros lo podamos hacer fácil, podemos restar unidad con unidad y así. Pero, para que usted tenga más seguridad de lo que está realizando, usted un ladito la puede realizar de forma vertical para que de esta forma ubique el lugar posicional de cada cifra donde corresponde y pueda realizar la recta correctamente. Ahí tenemos 2 menos 0, 7 menos 3, 4 menos 2, 2 menos 1 y el 5 baja solito. Ahora, podemos darnos cuenta que se nos formó 51.240. Este es el resultado que hemos obtenido de esta operación combinada. Luego de eso, usted puede borrar ya la recta que hizo de forma vertical para que pueda de esta forma ayudarse y poder poner el resultado correctamente. Esto es, en realidad, lo que tiene que ver con operaciones combinadas. Estamos combinando sumas y restas, recordando siempre que debemos empezar de resolver lo que está dentro del paréntesis para luego de eso tomar en cuenta lo que tenemos fuera del permiso. Este es el resultado que nos ha dado de esta operación combinada. Es súper fácil, ¿verdad? Claro que sí. En las clases virtuales vamos a seguir practicando, tanto en el texto como en el cuadernito, para que esto se nos haga mucho más fácil de poder realizarlo. Aunque yo sé que ustedes, que son muy pilas, lo van a poder realizar sin ningún problema. No lo vemos en nuestras clases virtuales, ni ningún agazo para ustedes. Hay una suma, pero claro, no podemos hacerlo todo a la vez. Aquí es donde viene lo realmente importante, por donde empezamos. Es muy sencillito. Solo debemos seguir una sencilla regla que dice lo siguiente. Siempre que queramos resolver varias operaciones diferentes, debemos realizar primero las que estén entre paréntesis. Si miráis el ejemplo que os he puesto, podéis ver que la suma está entre paréntesis. Esto quiere decir que para resolver esta operación combinada, lo que primero debemos hacer es la suma. Así que la resolvemos, y para ello hacemos 82 más 46, que son 128. Como ya hemos realizado la suma, ahora solo nos queda realizar la resta. Para ello bajamos el 135, y hacemos 135 menos 128, que nos da como resultado 7. ¿Veis qué sencillo es? Solo debemos ir resolviendo las operaciones por paso. Recordad que es muy importante que resolvamos primero las operaciones que estén dentro de los paréntesis, porque si no lo hacemos así, nos dará un resultado diferente, y habremos resuelto mal nuestra operación combinada. Como ya hemos explicado cómo se hacen este tipo de operaciones combinadas, vamos a ver ahora cómo podemos resolver operaciones combinadas un poquito más difíciles. Os voy a poner otro ejemplo. Fijaos ahora en mi pizarra. Este es el nuevo ejemplo que os pongo. Miradlo bien. Todos con los ojos bien abiertos. ¿Veis algo diferente a lo que ponía en el ejemplo anterior? Venga, que os dejo pensar. Mmm, muy bien. Seguro que todos os habéis dado cuenta de que a este ejemplo lo que le faltan son los paréntesis. Y no es que se me hayan olvidado. Es que en algunas operaciones combinadas no hace falta. Y pensaréis, ¿y entonces, ahora, cómo sabemos por dónde tenemos que empezar a resolver? Mmm, pues muy sencillo. Cuando las operaciones combinadas no tienen paréntesis, comenzamos resolviendo por la operación que más a la izquierda se encuentre. Es decir, siempre que queramos resolver varias operaciones diferentes y no haya paréntesis, debemos realizar primero la operación que más a la izquierda se encuentre. En nuestro caso, la operación que más a la izquierda se encuentra es 759 menos 348. Así que esta es la primera que debemos resolver, en este caso. Y al hacer la resta, nos sale como diferencia 411. Ya hemos realizado la primera operación. Así que ahora, al igual que hacíamos en el ejemplo anterior, bajamos el número que nos queda por operar, y que en nuestro caso es 126. Ahora, debemos realizar la suma, que es 411 más 126. Operamos, y nos sale como resultado 537. Y ya tenemos resuelta nuestra operación combinada. Como habéis podido ver, es muy fácil. Solo tenemos que fijarnos si nuestra operación combinada tiene paréntesis o no. Si los tiene, debemos comenzar resolviéndonos. Y si no los tiene, comenzamos por la operación que más a la izquierda se encuentre. Después, hacemos la operación que nos haya quedado, y ya tendremos resuelta nuestra operación combinada. Vamos a comenzar.